... Uno de los problemas mayúsculos que tenemos en nuestro distrito es la inseguridad ciudadana y de acorde a ello con las coordinaciones que hemos estado realizando con nuestro coronel, con nuestro comandante y por qué no también desde un inicio con el señor general Prado de la región Ica se ha podido cristalizar este fortalecimiento en la seguridad En total son ocho unidades móvil cada uno con su respectivo conductor los mismos que han sido debidamente capacitados y entrenados para poder obtener una respuesta inmediata y efectiva ante el delito El incremento de personal policial y motorizado de los halcones va a permitir optimizar el servicio de patrullaje móvil a 24 horas del día esto va a ser de manera permanente lo cual va a conllevar a minimizar los actos delincuenciales en esta jurisdicción Hoy día estamos visualizando la presencia de toda la maquinaria que se ha sumado una maquinaria de lo que es policía de emergencia y también se suma a nuestra seguridad De manera permanente tenemos reuniones con los representantes y las juntas vecinales tomando acciones para prevenir las actividades delictivas en el distrito de Palo Nuevo Vamos a tomar y lo estamos haciendo con las amigas empresas de nuestro distrito en asumir estos roles de compromiso Bueno, más que nada viendo un tema de seguridad nosotros tenemos bastante gente de Palo Nuevo trabajando dentro de la planta y velamos por la seguridad de nuestros trabajadores y en vista de ello vinimos a conversar un poco con el alcalde para saber qué temas de seguridad estaban implementando y nos comentaron un poco el proyecto que teníamos Más aún, con lo que nosotros vamos a colocar desde ya entre junio y julio vamos a colocar nuestras cámaras de seguridad específicamente de fibras ópticas vamos a complementar todo este trabajo de seguridad Nosotros agradecemos el apoyo del señor alcalde del distrito de Palo Nuevo al margen de ello tenemos desde un primer momento el trabajo coordinado con el Serenago del municipio quien de manera conjunta con la Policía Nacional realizan los patriajes integrados que también son las 24 del día lo cual permite minimizar el accionar delictivo en el distrito de Palo Nuevo Un escuadrón de la policía, los sancones nos vienen a fortalecer nuestra tranquilidad y a nombre del pueblo quiero agradecerle al amigo coronel Cleber Segarra asimismo al comandante Sánchez y por qué no, este trabajo se inició de la región de Ica con el general Prado y muy agradecido a nuestro y muy agradecido a nuestro consejo de Palo Nuevo y muy agradecido a nuestro presidente Morales ¡Vamos!